Y es momento de presentar a Romy, a Valeria Rolón, porque nos va a estar contando, ella pertenece al museo aquí de nuestra ciudad, pero nos va a estar contando todos los detalles de la muestra Homenaje Asociación Civil Mi Pueblo. Así que Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Valeria, pertenezco a la subdirección de Museo de Archivo Histórico. Bueno, sí, les voy a comentar que ayer se hizo la apertura de la muestra de la Asociación Civil Mi Pueblo, en homenaje a los 50 años de la asociación. Claro. Ese en marco, bueno, de este aniversario, qué importante, porque es, o sea, es algo que pertenece a nuestra ciudad, Valeria, es algo de la identidad varelense también. Totalmente. De hecho, la institución nos brinda un permanente apoyo y colaboración a toda la comunidad, centrando sus esfuerzos en la salud, en la educación y en la formación física y moral de la población. Valeria, ¿qué podemos ver cuando recorremos la muestra de la Asociación Civil Mi Pueblo? Le recordamos a los oyentes que la Asociación Civil Mi Pueblo, como bien decía, cumple 50 años y fue la primera asociación que solicita un hospital en este momento materno-infantil, ¿no?, encabezado por el recordado doctor Roberto Lozano y, bueno, y muchos de los vecinos y profesionales que formaron parte y aún hoy hay algunos que siguen en vigencia dentro de la Asociación Civil. Contanos un poquito, ¿qué es lo que podemos ver cuando recorremos la muestra? Bueno, en la muestra podemos ver todas las, la primera comisión y todas las obras que realizaron a través del tiempo, ¿no? Claro. El taller es protegido, el hospital también, es una muestra gráfica. Ajá. Bien. Entonces, para que la gente se acerque desde, bueno, se inauguró ayer, pero ¿hasta qué fecha entonces pueden visitarla y en qué horario? Sí, se inauguró ayer en el kilómetro 26, centro de salud, se puede visitar hasta el 9 de diciembre en el horario del centro, ¿no? Claro. Así que entonces para todas las personas que nos están escuchando para que se acerquen entonces al centro de salud de kilómetro 26. Sí, exactamente. Genial. Entonces, Valeria, la verdad que te agradecemos por estos minutos acá con el magazine y entonces, la verdad que le decimos a la gente, el Mi Pueblo pertenece a la Asociación Civil Mi Pueblo, es algo de identidad varelense, así que para que se acercen a esta muestra. Valeria, muchas gracias. Nosotros queremos agradecer desde la subdirección a ustedes por difundir nuestras actividades y también queremos agradecer el apoyo de las autoridades y la gestión del intendente Andrés Watson que nos permite acercar un poco de nuestra historia a los vecinos y vecinas varelenses y así fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de todos los varelenses. Muchas gracias, Valeria. Así que bueno, un gusto y bueno, nos veremos, nos hablaremos en la próxima. Buenísimo. Gracias, Valeria. Estábamos en comunicación telefónica con Valeria Rolón, que nos contaba, bueno, que es una muestra gráfica, entonces, esta muestra homenaje de la Asociación Civil Mi Pueblo y como dijo Valeria, se puede visitar en el horario del centro de salud que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, así que no te pierdas la oportunidad de visitar. Sabes que el aula la deben estar enmarcando también en esta muestra de patrimonios porque hoy cuando comenzamos el magazine vos mencionaste la muestra en el centro de salud Villa Batione. Claro. Así que esta también que es una muestra gráfica y en un centro de salud de kilómetro 26 está enmarcada, entonces, en estas muestras que presenta el Museo Histórico, ¿no?, de Florencia Varela. Así que no te la pierdas, reiteramos, entonces, tenés tiempo de visitarla. Mira, un montón, hasta el 9 de diciembre, así que no hay excusas para acercarte, entonces, centro de salud kilómetro 26.700, el centro de salud de kilómetro 26, en Blandengues, 1403, en Gobernador Costa, entonces, de 8 de la mañana a 16 horas, de lunes a viernes. Nosotras continuamos en el magazine Cerca Tuyo. Ya venimos. Cuidado.